La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México, SPCCDMX, reportó la llegada de 10.603.000 peregrinos a la Basílica de Guadalupe hasta las primeras horas de este miércoles para festejar a la Virgen Morena en el 487 aniversario de sus apariciones en el Cerro del Tepeyac. En su último reporte en torno a Operativo Bienvenido Peregrino 2018, el organismo informó que se registró hasta la una de la madrugada a horas de hoy un aforo de 10.603.000 peregrinos. A través de su cuenta en Twitter arroba SPCCDMX indicó que se ofrecieron 2.240 atenciones médicas con cuatro traslados. Se reportaron nueve personas extraviadas de las que ocho ya fueron localizadas. Hubo ocho detenidos por diferentes ilícitos, se recolectaron 497 toneladas de basura y se repartieron 60.000 litros de agua. Punto. El organismo agregó que elementos de la Secretaría de Protección Civil y de la Gestión Integral de Riesgos continuarán pendientes esta noche en el Operativo Bienvenido Peregrino 2018. Puedes leer, peregrinos guadalupanos llegan de todas partes del país el homenaje, los cánticos y presentación. De estudiantinas fueron principalmente para agradecer a la Virgen de Guadalupe los milagros y favores que les concedió. En este 487 aniversario de las apariciones de María de Guadalupe, en el Cerro del Tepeyac, al indio Juan Diego, se logró que integrantes de 11 diócesis de 7 países de América Latina se presenten este martes en la noche a alabar a la Virgen. Gracias por ver el video.